Hola amigo este es un tutorial que me han pedido que es muy básico pero bueno me han pedido y lo voy a explicar que es como recortar la silueta o recortar alguna parte de alguna foto y bueno lo voy a explicar hay muchas formas para recortarlo la mas simple es que si tenemos un fondo blanco así es la manera mas fácil si tenemos un fondo blanco solo tenemos que coger esta herramienta de aquí tenemos dos pero bueno la herramienta varita mágica y damos clic en la parte blanca y ya nos recorta la parte blanca ya solo tenemos que darle a seleccion invertir y ya este lo podemos mover donde queramos ya esta recortado vale esta es la forma de recortar algo si tenemos un fondo blanco ahora voy a explicar las otras maneras para cuando no tenemos un fondo blanco bueno mira tenemos la herramienta estas tres herramientas son para recortar la herramienta lazo la primera es para recortar a mano que esto esto es muy difícil que nos hace es hacer linea recta no la podemos doblar veis mira cuando queramos recortar cuando queramos cerrar la selección tiene que salir este circuito de aquí pues le damos clic y ya se cierra la la selección bueno la otra que tenemos es el lazo magnético que esto lo que hace es pegarse a a se pega veis si seguimos con el ratón por el contorno se va pegando pero a veces se va saliendo y bueno es muy cómodo si nos equivocamos le damos a la tecla esta de aquí que le damos para borrar la letra pues ahí le damos y se va borrando y la que yo utilizo más es la herramienta pluma que es esta de aquí que a mi es la que más me gusta porque te voy a decir porque damos clic y va podemos ver podemos darle curvas por ejemplo por ejemplo le damos aquí y le damos esta curva ahora aquí ahora cuando ahora cuando le das una curva cuando pinches otra vez en cualquier otro lado ve te forma esta curva porque el programa cree que vas a seguir por ahí pero para que no ocurra esto le das le das a control y das un clic y ya va a alt y darle a alt alt y así lo pues lo va recortando un clic y 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 veis a alt y y sobre el el puntito este sobre el último punto que hayáis hecho le das así pues lo va a recortar espero que sea esto lo que lo que me ha preguntado y creo que sigue esto lo que me ha preguntado Bueno y ya esto como antes Ya si llegas aquí cuando sale el circuito Se cierra Y ahora Cuando esté así Ahora mismo no lo puedes mover Le tienes que dar al botón derecho Siempre con la herramienta pluma Al botón derecho Dentro de la selección Y le damos a hacer selección Y ok Si Con la casilla marcada de suavizado Si quieres que la selección Se suavice un poco Pues le da a uno o a dos Depende de lo que quiera que se Se dice Yo Le debía dejar cero Y le doy ok Y ya esto Pues ya está recortado Lo podemos mover donde quiera Y si le das a transformación libre Lo puedes poner más chico Más grande Como quiera Y aquí para Pues esto ha sido todo Espero que sea esto lo que Lo que quería Lo que quería Todo Lo que antes Lo que quería Lo que pueda hacer